En cuanto a intensidad, yo creo que, y cuando entendemos por intensidad no estamos hablando de actitud, puedo estar de acuerdo, ¿no? También se nos dan un poquito los días más de rodaje que tiene el Tenerife y que empezó antes que nosotros y eso que nos sirva como excusa. Y después, aparte de la intensidad, podemos hablar de otras tacetas del juego donde también no hemos estado del todo acercados, ¿no? Pero en cuanto a intensidad sí que es verdad, ¿no? Yo creo que se han notado esos días de diferencia de inicio de pretemporada, nos pesaban un poquito las piernas, nos costaba llegar a la presión, pero bueno, yo creo que al final el análisis también ha sido que el partido lo hemos condicionado muy pronto. A los 30 segundos hemos encajado un gol por un error absoluto por parte nuestra. También hemos encajado muy pronto la segunda parte por otro error el segundo gol. Yo creo que evidentemente cuando vemos estos errores son detalles que al final acaban condicionando el resultado. En cuanto a juego, la primera parte pienso que hemos estado mejor que la segunda y en la segunda parte nos hemos encontrado en algunas fases del partido dominados y en el dominio que hemos tenido nosotros la primera parte pues no hemos tenido la eficacia de cada cuerda, ¿no? Porque ellos pues no han cometido errores pues como nosotros a nivel de ofensivo. Bueno, todavía faltan semanas, pues no se han hecho la vida. Lo digo a ciencia también, pero es que claro que el equipo necesita incorporar jugadores, sobre todo ataque, ¿no? ¿Te preocupa un poco esta parcela del ataque? Bueno, es muy fácil decir cuando se pierde que faltan jugadores, yo creo que con los jugadores es evidente, todos sabemos que hay que incorporar futbolistas, pero no hay que pedirlo el día que se pierde ni decir que no falta nadie el día que se gana, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, seguimos en la misma línea que hemos comentado desde el inicio, que es pues sondear el mercado y esperar el momento oportuno para incorporar aquel jugador que nosotros realmente queremos. No tenemos que ir con prisa, pero sí que en realidad queda un poco con pausa, ¿no? Y esa es la línea en la que se está trabajando. Me parece que el análisis que tenemos que sacar hoy del partido va más allá de si nos faltan o no nos faltan jugadores, cosa que ya sabemos. ¿Un punto más? ¿Es que? Espera, espera. Bueno, lo último, ¿qué conclusiones positivas se puede hacer en este partido? Bueno, yo creo que ha habido una fase, sobre todo en la primera parte, donde el equipo ha tenido el dominio, ha tenido la posesión, ha terminado bien, ha tenido verticalidad, nos ha faltado los últimos metros, pero sí que es verdad que nos falta mucho, ¿no? Lo positivo, que hoy hemos tenido un nivel de exigencia más elevado por el rival que teníamos delante, que errores que hemos cometido a lo mejor en otros partidos que no se evidenciaban hoy han tenido castigo y eso nos ayuda a crecer y a darnos cuenta de que no son tan sencillos los errores que cometíamos en partidos anteriores donde el rival no se aprovechaba y aquí pues sí. Por lo tanto, yo creo que estamos en una fase que todos sabemos que nos queda mucho por trabajar, para llegar en el estado óptimo a la primera jornada de liga y este es el primer punto de partida, ¿no?, que tenemos que tener viendo pues todo el margen de mejora que tenemos y lo que se ha dado hoy en el terreno de acuerdo. Gracias.